Ahora es el momento de conseguir más de lo que te gusta en Long John Silvers, como nuestra oferta de 8 piezas de pescado por solo $9.99. Son 8 piezas de nuestro cruyente fama mundial, pescado dorado por solo $9.99. Consigue más de lo que te gusta en Long John Silvers.